La responsabilidad y parte de la responsabilidad es la puntualidad. Hemos dicho 8 de la mañana, estamos dando 15 minutos de tolerancia y aún no están presentes todos los que deberán estar. Pero empecemos. Yo quisiera, primero que nada, para ver la transitabilidad dentro de nuestro departamento, que nos dé el primer informe y luego llevamos haciendo un consolidado de todo la arquitecta Romeric Verolatti, en su condición de directora regional de transporte. Bueno, nosotros nos manejamos de acuerdo a los reportes que tenemos que recibir de las grandes municipalidades provinciales y distritales. En este momento se nos comunica que no es el evento, No ha afectado a la zona de Tandina, donde se encuentran nuestras carreteras departamentales. Ahora, en cuanto a las carreteras que en ámbito nacional no se ha recibido ningún reporte, está bajo la responsabilidad de Provías Nacional, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero posiblemente en la evaluación que tengan que hacer a nivel de comités estatales o provinciales ya nos puedan hacer llegar a algún reporte más detallado, pero en términos generales no hemos recibido todavía. En ninguna administración de nuestras carreteras departamentales. Bien, sí, nosotros también ayer en horas de la noche recibimos información que se había dificultado el tránsito en algunas zonas específicas, pero no se había interrumpido. Aquí en la binacional, más arriba de esa megua, hay una zona de falla, que había deslizamientos, igual en la zona de la bajada del fiscal en la Panamericana, entre Moquegua y Arequipa, lo propio, también en la zona de... Habían deslizamientos, pero que no habían generado una interrupción del tránsito en la carretera. Y conforme nos vamos más hacia la sierra, como nos alejamos del epicentro, definitivamente la intensidad disminuye y en consecuencia el efecto es menor. En todo caso, recomendamos, arquitecta, hacer las coordinaciones con los responsables del mantenimiento de esas vías según el nivel que corresponde, si son vecinales, departamentales o nacionales, para que inmediatamente salgan los equipos a hacer el mantenimiento adecuado, porque como hemos podido ver, y ahorita vamos a ver la posición de salud, el sismo en sí no genera daños si estamos preparados, pero a veces, a consecuencia del sismo, puede haber un accidente de tránsito porque la vía está... media vía está interrumpida, ¿no? Entonces, por negligencia o responsabilidad de un conductor ante esas condiciones de no tener precaución, puede haber... puede generarse accidentes por esa condición. Entonces, lo ideal es que en el menor tiempo posible todas las vías estén con todo su ancho de vía libre y eso, por favor, hacer las coordinaciones con las vías que correspondan. Y si alguna... hay que decir, como esta vía es de carácter nacional, no es lo circunviente, ¿no? Entonces, sin embargo, está interrumpida, entonces, si tenemos una máquina, hagámosle y después ya coordinemos a posteriores, ¿no? Pero a veces la reacción de la entidad nacional es más lenta que la nuestra porque estamos cerca, así que... hacer la coordinación, pero lo más importante es hacer la intervención, ¿no? Señor Presidente, efectivamente, en años anteriores, cuando se presentaron la emergencia por lluvias y que afectaron, entró la quebrada de Guaneros, por ejemplo, en la carretera panamericana, el gobierno regional es quien intervino con su maquinario. Y eso se hizo de conocimiento también a la provincia nacional y también a la empresa que en este caso se concesiona, que es quien asume también la administración. Ya se nos ha dado la información, los datos de quién es el responsable de atención de emergencias y nosotros estaríamos inmediatamente comunicando. de exigencias que nos da la naturaleza y si estamos preparados y qué tendríamos que hacer si así no estuviera, ¿no? Entonces, doctor, por favor. Bueno, en este caso, nosotros el día de ayer se activó nuestro comité sectorial. Hemos estado reuniéndose de equipo con el individuo de defensa. Nos fuimos al hospital y se ha hecho monitoreo de las tres provincias. A día de hoy tenemos la información similar a la parte alta. Ningún establecimiento de la provincia Sánchez Seado tiene ningún daño recordado. De la provincia Mariscal Niento, de Torata para arriba tampoco. Solo tenemos un establecimiento que ha sufrido daños, que es el centro de salud de Mariscal Niento, aquí en el casco cubano. Actualmente está en equipo y aquí está ecuación a la evaluación porque se ha incrementado las bajaduras que tenía, ya que estaba en una zona de deslizamiento. Entonces, ese es el establecimiento que está siendo evaluado en este momento en infraestructura. Y en la parte de Hilo, también ningún establecimiento en infraestructura tiene algún daño. El parte de evaluar en el hospital de Hilo, que en este momento también hay, a las seis de la mañana ha partido un equipo de frigadistas para hacer también la evaluación de daños y están por reportarnos el daño, si es que vio daño o no en el hospital de Hilo. En el caso de atenciones, en la parte alta, ningún establecimiento ha reportado, ningún tipo de atenciones fuera de su horario regular. Y aquí en el hospital de Moquegua se han reportado ocho atenciones producto del sismo, que básicamente ha sido después del movimiento, de alguna manera por el pánico de las personas. Hemos tenido dos adultos mayores, uno de ellos hospitalizado, porque ahí ya es un motivo del histeria del momento, después de, con un adulto fractura que está hospitalizado en el hospital. El otro adulto mayor con contusión, cinco adultos, los cinco adultos por incontusos, esquinses, después del evento, y un niño de nueve años también con contusión. Todos estos pacientes han sido atendidos y han sido dados de alta. Solo uno se ha quedado, que es el adulto mayor de 75 años, para descartar un anuncio o fractura de cómodo. Está hospitalizado. Este es el hospital de Moquegua. En el hospital de Hilo, ha habido una particularidad con el motivo de la alerta de tsunami. Entonces, de acuerdo a los protocolos, como el hospital de salud, no reúne las condiciones que se ha pegado a la, se ha procedido a la evacuación de sus pacientes hospitalizados hacia el hospital que nosotros tenemos en la Pampina, en América. Ellos han dado de alta a los que tenían condiciones ya de dar alta, les han dado de alta, y solo han trasladado a nueve pacientes. Nueve pacientes hospitalizados han sido evacuados el día de ayer del hospital de salud a nuestro hospital en la Pampa. Los nueve han pernotado, y recién a partir del día de hoy, a las seis de la mañana, han retornado al hospital que ellos tienen de salud. En este caso, todos los medicamentos que han sido utilizados por la salud, tanto para los hospitalizados, como también para las emergencias que hemos atendido de manera conjunta, E-Salud y la dirección regional en el hospital, han sido abastecidos por nosotros. Ellos, en el transcurso de la teoría, harán la devolución de los medicamentos que se han utilizado. En este caso, ya siendo la decisión solo de las emergencias producto del T-T-Flor, hemos tenido nueve pacientes que han sido atendidos por E-Salud, es decir, asegurados de salud en nuestro hospital, y tres pacientes que han sido atendidos por nosotros producto del sismo en el hospital. De estos tres pacientes de emergencia, es lo que les comentaba, hay una niña de diez meses que ha sido evacuada a la equipa ayer mismo en la noche a las once, por una fractura de cráneo, un déjil grave. La madre la ha acompañado, solo está policontusa, la segunda atención, y el chofer de la moto, que es el cuñado de la señora, está aquí en el hospital para ser intervenido por una fractura múltiple en el izquierdo. Eso porque hubo una colisión entre la combi y la moto en la cual ellos iban. En la combi no hubo ningún paciente. Los nueve pacientes de salud que han sido atendidos, ahora que tenemos problemas, porque salud ha entrado en sesión y no nos responde para darnos el diagnóstico que ellos quieran. Eso es lo que pasaremos con el doctor Morroia acá, que se dispuso que se dé las facilidades, pero ILO no está respondiendo a eso. Los demás establecimientos, obviamente en la noche sobre la tienda del hospital, el día de hoy todos los establecimientos de ILO están atendiendo con normalidad. Hay un incremento en las consultas externas. Asumo yo un motivo de algún accidente que ha podido haber anoche, que están yendo ahí. Hay un equipo de nosotros en este momento haciendo la evaluación de daños, de todas maneras, sin que nos arrogar el reporte. Entonces esperemos en lo que va de la reunión. En este caso hay un tema básico que es la capacidad que tenemos nosotros en los dos hospitales. En el hospital de Moquegua, como tenemos esa salud que también está aparentemente en una zona segura, no tendríamos inconvenientes. Sí podríamos tenerlos en ILO, pero doctora, en salud, como se ha visto ahora, ellos no tienen un lugar donde poder hacer una derivación. Por lo tanto, sería importante ver si es que hay alguna otra zona donde ellos podrían... Ayer inclusive hablábamos de la Casa de las Mujeres en ILO, porque el hospital que nosotros tenemos en ILO, el área de emergencia no reúne las condiciones, igual que el de acá. Son muy pequeños, se atomizan demasiado, y ahí en ILO se ha visto un poco el flujo, no de la manera más adecuada, pero se han resuelto los inconvenientes. Eso es lo que tenemos nosotros al momento en lo que es esto, el tema salud. Bien, gracias. En todo caso, ya estamos viendo los centóricos, transportes donde si bien ha habido algunas dificultades en sitios puntuales por derrumbes, sin embargo esto no ha generado el corte del tránsito en ninguna dirección hacia o fuera de Moquegua. En salud manifiesta el doctor Herrera de que la infraestructura de las instalaciones de salud, de los establecimientos de salud, en términos generales, no ha tenido problemas. Solamente el centro de salud de Mariscal Niento, aquí en Moquegua, que quizás hay una zona que ya tiene problemas por su ubicación y que puede verse comprometido un poco más ese sector por el sistema. Bueno, entonces eso está en evaluación y también en evaluación del hospital de ILO, que desde su inicio de sus operaciones, ha tenido algunos problemas en infraestructura, o sea, desde luego tiene problemas sin sismo, entonces con sismo estamos viendo cómo esto puede haber afectado. Eso es infraestructura. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado en ILO es que aquí en Moquegua tenemos dos hospitales, el de MinSA y el de salud, y los dos actúan simultáneamente en cada desemergencia. En cambio en ILO hay dos hospitales, pero uno se anula. Es decir, cualquier sismo o cualquier evento similar al actual, el de salud tiene que ser evacuado porque está al frente del mar. Entonces, normalmente cuando ocurre una emergencia de este tipo, debemos contar con mayores establecimientos de salud para atender emergencia. Y en ILO nos quedamos con uno menos. En vez de tener una mayor posibilidad de servicio, tenemos inmediatamente se reduce al 50% la capacidad de atención. Y eso es algo que debemos tomar a través de la gerencia correspondiente y de INDECI para encontrar que, claro, ante eventos de estos que no han sido de gran cantidad de heridos, podemos nosotros absorber como hospital de ILO a los pacientes de salud. Pero si el evento fuera mayor, no vamos a poder. Entonces, definitivamente tiene que haber, mientras que se construye un nuevo hospital de salud, que tengo entendido que están en proceso, estos hospitales, nuevos hospitales de salud en ILO, tiene que haber otro ambiente de coordinación. No pensar que deben ir al hospital porque nosotros no podemos con nuestros pacientes del MINSA, menos se va a poder con los pacientes a ir con los nueve que han ingresado. Entonces, además de mejorar la coordinación, porque por la emergencia, te deriva el paciente, lo recibimos en el MINSA, pero no te dicen que tiene. Entonces, ¿qué tratamiento le vas a dar? O sea, te dicen, acá está el paciente y no te dan la hoja clínica y eso quizás también hay que mejorar la coordinación ya a nivel de autoridades, pero lo más importante en estos casos es que ILO necesita, mientras que construye un nuevo hospital de salud, necesita un ambiente contingente, que tiene que estar fuera del área de inundación posible de un sural. Eso es una lección claramente evidenciada el día de ayer que debemos encontrarle una solución inmediata. Es decir, ya ubicar un lugar que pueda funcionar temporalmente como hospital mientras que haya la construcción de uno nuevo. Yo estoy seguro que va a prestar las mayores facilidades en MINSA, para dar todas sus facilidades, pero hasta donde pueda. Entonces, el tema es de que eso tiene un límite. Y sí, lamentar de que ha habido algunos heridos, estamos hablando de ocho en total en Mojegua, no producto del mismo evento cívico, sino por, obviamente, como consecuencia del sismo, se sale apurado sin tener el control adecuado y uno se fractura un brazo, se golpea, entonces, ese tipo. Entonces, felizmente, todos han sido dados de alta en Mojegua, a excepción de un adulto mayor de 75 años que se está descartando algún tipo de fractura en el codo. En hilo, el tema es un poquito más delicado con un paciente de 10 meses, por cuanto él, después del sismo, quizás con los nervios, un ciudadano sale en moto, llevando a su esposa y llevando a su niñito de 10 meses, irresponsablemente en la moto. Con los nervios, después del sismo, el muñequeo, todo, se choca con una combi y el conductor está en el hospital descartando, no, ya para tratarse de una fractura extremidad inferior, pero el niñito de 10 meses seguramente se ha soltado, la mamá se ha caído y tiene un té que está ahora en deriva de Arequipas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de educar, de tratar de evitar manteniendo, como todos sabemos, la calma después de un evento de este tipo, ¿no? O sea, esos son accidentes evitables, ¿no? Esos son accidentes evitables que con una mayor calma podemos tener.